Pégate, pégate, tú te pegaste, pégate, pégate Amor del bueno, yo te quiero dar Y que tus estrictos puedas olvidar Vienes conmigo, te los tienes También te pegas, no quieres volver Y es por él, y es por él, no sabes qué hacer Olvídalo, aquí soy yo, para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón, fíjate, fíjate Olvídalo, aquí soy yo, para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón, fíjate, fíjate, fíjate ¿Qué pasa lo que pasó? No, qué antevisión, tú me darás que estar contigo No, está en el amor, fíjate, fíjate Él ya no tiene tiempo pasar contigo, ni ser tu amigo Conmigo, tú vas a gozar conmigo, va a vacilar Déjame entrar en tu corazón, fíjate, fíjate Olvídalo, aquí soy yo, para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón, fíjate Olvídalo, aquí soy yo, para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón, fíjate, fíjate De Venezuela, aquí soy yo, para que sean serios Están escuchando videos Díame entrar en tu corazón, fíjate, fíjate, fíjate Díame entrar en tu corazón, fíjate, fíjate Díame entrar en tu corazón, fíjate, fíjate Olvídalo, aquí soy yo, para que sean serios Sí, sí, sí. Díame entrar en tu corazón, fíjate Díame entrar en tu corazón, fíjate Eres adherentes en tu corazón, fíjate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!